De 160 instituciones educativas que están siendo investigados por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor y Propiedad Privada de Arequipa, hasta la fecha, el 80% ha remitido la información solicitada por Indecopi para verificar los procesos de matrícula de la temporada escolar 2014. Sí, a la fecha hemos requerido ya a más de 160 colegios en toda Arequipa y estamos a la espera de las respuestas de los mismos. Hasta la fecha también podría comentarle que hemos recibido un aproximado del 80% de estos colegios que ya nos han proporcionado una respuesta y nos encontramos en etapa de evaluación de los documentos que nos han alcanzado. ¿Todos estos colegios están ubicados en la ciudad de Arequipa o también en los distritos alejados? También hay algunos que han sido fiscalizados en distritos alejados, no solamente dentro de la ciudad de Arequipa. Es una selección aleatoria de todos los colegios que hay dentro de Arequipa, del departamento de Arequipa. Según Gómez Oviedo, quien desde el mes de enero inició esta campaña de fiscalización, las mayores infracciones que han sido detectadas son la suspensión de servicio educativo, el cobro de cuotas extraordinarias y el cobro de pensiones adelantadas, los mismos que se encuentran en la etapa de investigación de oficio por parte de Indecopi. Hemos podido detectar entre algunas otras infracciones, tres que se presentan con mayor frecuencia. Uno es el cobro de cuotas extraordinarias, el cobro de pensiones adelantadas y adicionalmente la suspensión del servicio educativo. Esas serían las tres más destacables. ¿Cuáles son las sanciones? El rango de sanciones que el Indecopi puede aplicar a estos colegios está desde una amonestación hasta 450 uites. Alrededor de 15 instituciones educativas están en la mira de los fiscalizadores de Indecopi, debido a que estos presentaron una serie de inconductas irregulares en las matrículas para este año 2014. Entendemos que es un tema muy sensible, dado que es fácil para los colegios detectar cuáles son los padres de familia que presentan reclamos o quejas. Justamente para eso nosotros realizamos estas campañas de fiscalización e investigaciones de oficio. En el caso, en el supuesto de que algún padre de familia pueda reunir algún documento, pueda contar con algún documento que nos sirva como prueba, para nosotros realizar esta investigación nosotros le rogaríamos que nos lo haga llegar en forma anónima, a fin de que podamos iniciar investigaciones de oficio. Este proceso de investigaciones de oficio se culminarán en el mes de marzo. Para esa fecha, los colegios que se les determine un acto irregular serán amonestados e incluso se les colocará una multa que sobrepasa las 400 unidades impositivas tributarias.